Con sus 21 primaveras apenas cumplidas, ella es Ana Celia, con este cuerpo inigualable, esa sonrisa sensacional. Al 10 a las 10 le avisaron que venía al programa y aún así se preparó con traje de baño, está con nosotros y más radiante que nunca, ella es Ana Celia. Y con esta imagen nos vamos a una pequeña pausa, al regresar, vaya goitia, tranquilo, ella no está participando por tu amor, al regresar, la pasarela de cada una de las participantes, en mitad y mitad, lecciones de amor, en vivo, no se asomen, no se asomen.